Los que nos atendieron, muchas gracias por sus atenciones Ahí estaban conmigo los amigos, estaban creciendo esas chelas Para todos los funcionarios, toda la familia Hernández Y la familia Urgui, para Dani Cortés, la voz Ahí están acompañándonos, no sé si ya entraron Están conmigo ahí afuera chileando Bueno, vamos a bailar un tema de salsa romántico Y quiero dedicar en especial para aquellos amores Fíjense bien porque estamos aprovechando el mes del amor y la amistad Y quiero dedicarla muy en especial para todos los que están enamorados Y no correspondidos A ver quiénes son los que están enamorados y no correspondidos Que levante la mano para ustedes jóvenes Estoy seguro que si bailas ese tema con tu noviecita Dedícale ese tema, si no te corresponde Estoy seguro que saliendo vas a salir ya de la mano con ella Se le enviamos para la mascotita del VIP Que ahí nos acompaña en esta canción Muchas gracias Vamos a bailar El tema lo dice mi duda Nada menos es nada más que Después de ti Después de ti ¿Quién? Vamos a bailar Esto lo dice Este tema se le enviamos para mis alicados, los puntuelos Presentes, que ha llegado a mis amigos Allá de Tierra Yucan Y un porciento Jorge, pero celoso Muchas gracias Vamos a bailar El tema se llama Ese de Tula Después de ti Y en una salsa romántica preciosa Lo que le doy Te va a gustar muchísimo Nos dice con sabor Aquí va Aquí va Este tema es especial para el gran amigo españolito Para el español y la esposa Que en esta ocasión nos están acompañando Muchas gracias El tema lo dice Se titula Después de ti Y ¡Agué! ¡Agué! Venga, sobrito Esos hombres de negro El bicho y guía 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 Y el bicho y guía Escuchen lo que dice Escuchen la música ¡Agué! Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí Yo no fui hermano Todavía no entiendo Por qué te perdí No sino que me viste No sé cuánto te olvidé No sé cuánto te voy a decir No sé cuánto te dejó En ese momento te ayudó No sé qué sé qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!